A continuación, Entre la Verdad y la Amistad, apto para todo público, los menores deben estar con un adulto responsable. Entre la verdad y la amistad. Yo prefiero la verdad, porque sin verdad no hay amistad. Entre la Verdad y la Amistad Me refiero al ingeniero Juan Diego Flores. Es ingeniero civil con especialización en construcciones, alto gobierno y finanzas. Es actual secretario de infraestructura, como lo he manifestado. Ya había ocupado esa secretaría en el año 2009 bajo la administración de Iván Ospina. Entonces fue sancionado por incumplir con los estudios de un contrato de reparación vial. Como esto está allí dentro de la presentación de la hoja de vida, pues debo saludarlo y de una vez decirle qué fue lo que pasó en ese contrato. Bienvenido, doctor Juan Diego Flores, a su programa Entre la Verdad y la Amistad. Muy buenos días para todos los que nos ven. Buenos días para el director y muchas gracias por tenerme aquí. Bueno, no esperaba esa introducción, pero cuando terminé el periodo con el alcalde Ospina, recibí una sanción de un mes por un tema documental. Al parecer había una diferencia entre unas fechas. Realmente uno como secretario firma muchos documentos y espera que quien se los prepara estén 100% correctos. Pero había una diferencia de una fecha y la personalidad sancionó que había un tema disciplinario allí. Un tema, pues tengo que decir que menor. La sanción fue un mes. Como ya no era funcionario me tocó cambiarla por dinero. Y la pagué hace muchos años, pero no fue un tema más allá del ejercicio normal que tiene un funcionario público en esa cantidad de papeles y en esa cantidad de cosas que debe uno aprobar. Y a veces el tiempo apremia, pero pues para mí fue un tema menor, no fue un tema ni político ni por ninguna otra cosa que uno pudiera lamentar. Es un resultado del ejercicio y gracias a Dios solo fue un mes de sanción. Bueno, pues es bueno empezar el programa con esta aclaración y esta presentación porque el nombre del programa sí lo dice. Entre la verdad y la amistad, prefiero la verdad. Yo soy muy amigo de Juan Diego Flores y me alegra que esté allí porque conozco su capacidad de trabajo. Y simplemente quería empezar por que él contara esto que les ha comentado. Cuando uno como funcionario pues se fija en lo fundamental de lo que firma, pero pues mirar fechas y es como más del secretariado quien redacte el documento. Pues Juan Diego, me alegra la posición suya para que empecemos diciéndole a la comunidad. En realidad, usted en la administración anterior, pues estuvo cuando se decretaron, se planificaron las 21 mega obras. Tema por el cual se pegaron los contendores de Jorge Iván, de decir que no se habían hecho las 21 mega obras. Lo más resumido posible, ¿qué piensa usted de lo que pasó con las 21 mega obras en donde los periodistas nos dimos cuenta que se tenían que haber terminado, pero las administraciones que siguieron no las concluyeron? ¿Cuál es su análisis brevemente? Yo creo que hay tres cosas importantes para decirle a la gente. Lo primero, las valorizaciones históricas se han venido recaudando en un 85%. Es decir que lo que se le derrama a la gente, lo que se le cobra a la gente, la administración municipal históricamente es capaz de recoger el 85% de lo que se irriga. Ese valor que ha sido la referencia estándar durante muchos años es un valor que hoy la última valorización ha superado. Hoy tenemos recaudos del 86, 87% del total de esa cartera que se planteó en el 2009. Así que como proceso de cultura tributaria y como proceso de recaudo, para mí ha sido exitoso ese proceso. Lo segundo que tengo que decir es que es un proyecto que necesitaba Cali en su momento y que de una u otra manera lo puso a Cali a soñar y a tener un desatraso de muchísimas obras que se necesitaban en su momento. Y para finalizar, decir que es un proceso que nosotros pretendemos terminar. Tenemos la oportunidad que de pronto no tiene muchas administraciones de poner un proceso en la comunidad, intentarlo hacer, tuvimos ocho años de dos administraciones que de pronto no lo hicieron con la misma dinámica que nosotros pretendíamos, pero de pronto la vida nos da la oportunidad de estar otra vez allí para con el compromiso de terminarlas con fuente de valorización y con fuente de recursos propios, acabar las obras para los calenos. Con esta explicación diría yo que se termina el tema de las 21 horas porque la concluirá Juan Diego Flores, secretario de Infraestructura. Y hay más temas sobre terrenos. Sabemos, por ejemplo, que no recuerdo en cuál administración se negoció el predio donde funcionaban los talleres del municipio y se entregó para una solución de vivienda y Jorge Iván en el discurso de posesión, si no recuerdo mal, habló de varios predios que no sé si usted va a tener la facilidad, diría yo, de comentar sobre ese tema. Pero lo más importante en este momento con Juan Diego Flores es el caso de la malla vial de la ciudad. Es una malla vial que realmente da tristeza pasadas las administraciones de Guerrero y de Armitaz como quedaron estos días. ¿Por qué? Pues habrá una explicación que ya en el empalme me imagino que Juan Diego se daría cuenta qué es lo que ha sucedido. Puede ser que se dedicaron a conseguir otras cosas y se olvidaron de la malla vial y es una queja permanente. En la mañana de hoy en el noticiero Super Noticias del Valle, Juan Diego recibió el informe de Super Noticias en donde nos comprometimos a presentarle las inquietudes que presenten los líderes o los videos que manden con las direcciones. Y también él presentó un plan con las... Yo le llamo realmente APP y hoy los jóvenes tienen sus nombres especiales. Bueno, él lo dirá en su programa de los celulares para manifestarle a él en dónde están las averías y cuál es el problema. Si el problema es de alcantarillado, pues él tendrá la solución. ¿Cuál es el planteamiento que usted encontró o que le puede hacer a la comunidad al recibir el empalme y darse cuenta de la situación de la malla vial de la ciudad, Juan Diego? Hay varias cosas que debemos decir allí. Lo primero, con respecto a talleres del municipio, yo soy del pensamiento de que el lote no debe perderse. Es un activo para la ciudad demasiado importante, un activo que hoy puede costar 80, 90 mil millones de pesos y se quiere o se entregó en el año 2007 en otra administración a un particular que pretende aplicarnos una cláusula penal por 24 mil millones de pesos o que le paguemos esos 24 mil para él quedarse con el lote. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo voy a dar la pelea con eso. Yo prefiero llevar el tema, si es necesario, de estados judiciales, pero yo no quisiera perder el lote de talleres que vale 80, 90 mil millones. Si ese es el caso y lo volvemos a recuperar, venderlo con otro propósito, pero con esa plata recuperar la capacidad operativa de talleres y por qué no dejar una plata para la recuperación de la malla vial. Por otra parte, yo pienso que... Pero perdóname que le corte allí, Juan Diego, pero ya hay unas soluciones en una parte del lote, o sea, ya se vendieron unos apartamentos. ¿Qué pasaría con esa construcción? Es lo que estamos intentando dilucidar entre el Fondo Especial de Vivienda y la dirección jurídica, porque sí, es cierto que ya hay unos apartamentos allí, pero podríamos simplemente dejar ese pedazo aparte y concentrarnos en lo que nos queda del lote y recuperarlo. Tenemos incumplimientos por parte de esos promotores de vivienda, los cuales debieron habernos entregado una plata hace mucho tiempo, para nosotros con esa plata comprar otro lote y pasarnos de sede y podérselos entregar. Pero bajo esa circunstancia que lleva orbitando ya 13 años... ¿Y allí estaba una planta asfáltica, si no recuerdo mal? Estaba la planta asfáltica al municipio, pero la planta asfáltica hoy no funciona. También quiero ser claro con eso, yo pienso que el municipio debe recuperar la capacidad operativa, pero esa planta en los años de Armitage y Guerrero no se prendió, pero al trabajador oficial no le pasó nada. Una cosa es tener la capacidad de disponer al asfalto, pero no necesariamente tenemos que producir asfalto nosotros. Podemos poner asfalto, pero no hay necesidad de producir, es uno de los conceptos que queremos trabajar, pero por ahora lo importante es intentar no perder ese lote a través de una conciliación a través de la Procuraduría, puede ser una conciliación prejudicial, o sea, quiero que eso se haga transparentemente y con todas las garantías para que no haya problemas a futuro, pero lo importante aquí es intentar no perder ese activo de la ciudad. Pero va a ser entonces un, va a ser largo esto, porque recordando ahora, escuchándolo usted, ¿había una transacción o un cambio en donde se aportaba una planta asfáltica, si no recuerdo mal? Hubo en algún momento una propuesta fue entregar una planta asfáltica funcionando para el municipio y de esa manera entregar todo el lote. Pero tengo entendido que quien hizo esa propuesta en el año 2012 vendió a otro consorcio, a otros propietarios, que son solo promotores de vivienda y que hoy no tienen esa capacidad. La malla vial sí está deteriorada, sí han hecho esfuerzos por recuperarla, pero hoy tenemos diferentes problemas. Uno de ellos es que la sobretasa a la gasolina, que puede tener en recaudo entre 50 y 60 mil millones anuales, el 97% está destinada al sistema de transporte masivo a través de un acuerdo municipal. La plata que debería quedarse en la Secretaría para poder hacer los mantenimientos viales, no contamos con ella desde hace muchos años porque se le ha ido entregando al sistema de transporte masivo. No quiero que se vea mal, quiero que sepan que es porque el mío lo necesita para poder funcionar, para poder que la plata que necesita para la operación rinda y que tengamos forma de aportarle del municipio. Entonces, hemos previsto que es posible asignarles recursos a la Secretaría en los próximos años para que podamos redoblar cuadrillas, podamos tener mayor equipo, tenemos la intención de tener mayor insumos y equipos que permitan ser más operativos para poder llegar a más lugares. Esa es una de las propuestas que hemos hecho en el plan de desarrollo que estamos construyendo. La posibilidad también de reciclar nuestro propio asfalto a través de tecnologías, máquinas nuevas que permiten reciclar el asfalto que tenemos hoy en vías y a través de una tecnología volverlo a incorporar sin tener que comprar otro asfalto. Se implica una inversión en equipos, pero creo que podemos trabajar en esa línea. Y además de eso, pienso yo que tercerizar a través de contratistas el mantenimiento es un poco costoso. Entonces, hemos querido dejarle un poco mantenimiento y concentrarnos en obras grandes. A ver, en este caso, pues debemos tocar el tema de los problemas que hay de alcantarillado. ¿Qué va a hacer usted con esos casos en donde le mandan las fotos o el video con la calle destrozada y usted va y mira y resulta que el problema no es simplemente del pavimento o del asfalto o del cemento, sino problema de alcantarillado? ¿Qué solución tiene usted real, analizada y que va a plantearle a la administración? En la primera administración tuvimos el inconveniente del divorcio entre la alcaldía y EMCALI. Sí, había un divorcio porque no era de nuestra administración EMCALI. Ah, estaba intervenida. Estaba intervenida EMCALI. Esperamos nosotros que en esta oportunidad podamos recomponer ese matrimonio y que ese matrimonio pueda tener recursos destinados a vías que necesitan reposición del conducto de alcantarillado y que al mismo tiempo necesitan reposición de los pavimentos. Si somos capaces de confluir allí, podremos ir solucionando progresivamente algunos de los problemas que presentan hoy barrios que tienen entre 40, 50 y 60 años que ya es apenas lógico que se cambie su alcantarillado. ¿Y si es viable que EMCALI, que es una empresa que debe dar utilidad teóricamente, destine unos dineros para que infraestructura solucione el problema totalmente con el alcantarillado y la pavimentación? Quiero pensar que es así. Quiero pensar que lo podemos hacer porque el deber ser de EMCALI es la reposición, el deber ser de la Secretaría es reponer acueductos alcantarillados y la estructura vial. De hecho, lo hacemos en muchos casos, hasta con recursos de la Secretaría. Lo que pasa es que entre más recursos de la Secretaría de Infraestructura invierta yo en acueductos alcantarillados, pues menos campo de acción tengo en tema vial. Entonces, en algunos toca porque la necesidad premia, pero quiero pensar que podemos lograr esa sinergia, mirar en cuáles ellos pueden ser complementarios, porque el deber ser de EMCALI sí es reparar el acueducto alcantarillado, más no hacer la vía. En cambio, nosotros podemos tener los dos objetivos dentro de nuestro marco de acción y poder lograr ser complementarios y entregarle esos recursos a la comunidad. Debo entender que si EMCALI tiene un plan de recuperación de alcantarillado en algunas vías y usted en su planificación no tiene esa planificación de pavimentar esa vía, entonces no tendría un buen resultado. ¿Qué es lo que usted está buscando? Que se solucione el problema para que el alcantarillado y las aguas lluvias fluyan y obviamente se tenga el pavimento. Lo que pasa es que también hay que entender que EMCALI misionalmente le apunta a unos objetivos. Debe tener una programación de reposición de mallas, dependiendo también de la antigüedad, de las reclamaciones. Ellos deben tener un plan de trabajo. Nosotros tenemos un plan de trabajo también, porque nos enfocamos en el tema vial. Lo que quisiéramos ver es en cuál de esos dos planes, en qué porcentaje podemos confluir y poder así aplicar los recursos de manera efectiva. También quiero ser claro, no vamos a coincidir en ambos planes 100%. Es imposible porque ellos deben aplicar los recursos a través del COMPES 3858 en la reposición de los anillos completos, recursos que vienen con la Nación nos va a condonar una deuda, pero esos recursos van aplicados a través de un COMPES y van dirigidos a unas inversiones. Tal vez hemos, incluso el mismo EMCALI y la alcaldía han criticado que muchas de esas inversiones vayan solamente al sur, ¿sí?, a hacer obras grandes de infraestructura de acueducto alcantarillado para habilitar nuevas áreas de expansión, pero de pronto no están concentrados en algunas zonas que hoy requieren reposición. A ver, usted se ha atrevido a decir cosas con respecto a lo que usted ha encontrado. Hablando de obras del sur, usted dijo, se está utilizando un muro en la obra de la ciento y pico, en la obra nueva, que a su parecer como ingeniero no es positivo, no es bueno que se utilice ese muro. ¿Cuál es la realidad de esa situación? Lo que yo he dicho en algunos escenarios es que el tren de cercanías, que conjuntamente actores como Propacífico, como la Gobernación del Valle y la Alcaldía de Cali intentan sacar adelante en este ecuatrenio, que su programación, si todo sale bien, si todos los astros nos acompañan, va a hacerse su adjudicación más o menos allá en el último semestre del cuarto año. Nosotros debemos ser responsables y preguntar ese tren, cuando ingrese por Cali, qué conexiones va a tocar. Una de las conexiones que toca es el puente de la 100 con 25. ¿Qué hemos dicho allí? La Gobernación nos ha entregado unos diseños preliminares, pero a pesar de que son preliminares, entendemos que la precisión de ese diseño puede llegar al 90% y lo que hemos preguntado es, ¿por dónde va a pasar el tren debajo del puente de la 100 con 25? Lo que encontramos es que el ancho que estaba allí, que tiene 5 metros 30, no permite pasar al tren hoy en día, que tiene como mínimo un ancho de 7 metros con 30, o sea, le hacen falta 2 metros para pasar. Los muros que sostienen ese puente son muros que se hicieron hace 70 años para darle paso al ferrocarril en su primera vez. Hace muchos años cuando el ferrocarril existía, el tren de Trocha Angosta pasaba por allí. Lo que yo he pedido es, primero, que se haga una patología, que es como un examen médico a los muros, que por tener 70 años estoy casi seguro que va a arrojar que no están en su mejor condición. He pedido que se haga una evaluación respecto al tema de la norma. El Código de Puentes colombiano cambió en el año 2014 y es muy exigente en lo que se refiere a ceros de refuerzo. Es claro que esos muros construidos 70 años antes no cumplen con los códigos sismoresistentes que hoy se están manejando. Si estamos en obra, si tenemos un contratista que hasta el momento ha funcionado bien, ¿por qué no darnos la oportunidad de pensar que es el momento de ampliar ese pequeño hueco de 5 metros 30 a lo que el tren necesita para pasar? Es lo que pienso que uno debe ser responsable y planear a futuro. ¿Por qué dejar el hueco de 5 metros 30 hoy allí, no hacer nada, y en 10 años o en 5 o en 7 que llegue el tren, ahí sí toque desbaratar el puente? Entonces, sí, he querido ser consecuente, yo no he querido que la gente piense que yo estoy señalando a administraciones ni a nadie, lo que he dicho es que creo que es la oportunidad de corregirlo. Se está planteando soluciones. Se está planteando una solución y creo que es el momento lógico de corregirlo, porque además tenemos contratista en el sector, tenemos de pronto los recursos necesarios, y sí habrá que hacer un reproceso en obra, pero es mejor ese pequeño reproceso hoy que mañana tumbar el puente para que pase el tren. ¿Requiere esto una adicción presupuestal? Necesariamente. Claro. Pero no solamente para eso, sino para muchas cosas que han quedado en obra. Yo tengo que decirlo que uno de los compromisos del alcalde de Espina es terminar las obras que hizo el alcalde de Armitage, y nos va a tocar con recursos de este año meterle mucha plata a esas obras. Pero corregir los errores que ustedes están encontrando, como este que acabamos de comentar. Sí, creo que es la oportunidad, y uno tiene que ser responsable en el sentido de, no porque es de otra persona o porque es de otra administración, voy a desconocer o a dejar de hacer para que eso no funcione bien. Uno tiene que de pronto, en ese sentido, ser coherente y pensar como administración, no pensar con una orientación política. Es como el tema de las mega obras. Quisiera yo pensar que en algún momento, cuando el alcalde de Espina hizo su primer esfuerzo, hubiera sido excelente que se hubiera continuado con el mismo ímpetu. Y entonces, como hemos sido presa de alguna de esas cosas, nosotros no queremos hacer eso, queremos corregir eso y dejar que las obras que hizo el alcalde de Armitage queden perfectas, queden entregadas en servicio a la comunidad. Si hay que meterle recursos de este año y no hay que hacer nada más, pues eso es lo que vamos a hacer. Pero antes de hacer cualquier otro tipo de obra, vamos a terminar correctamente lo que hay en el sur. A ver, para ese tema de las mega obras, hay 77 mil predios que no han cumplido con el pago de valorización. ¿Conoce usted de algún plan que se tenga para que estos 77 mil predios cumplan con el pago de valorización? De esos 67 mil hay más o menos unos 17 o 18 en coactivo y los otros están en persuasivo. Quiere decir en coactivo que ya están iniciados un proceso para que la gente pague y en persuasivo, persuadiéndolos para que la gente recuerde que tiene una deuda y eso. Este año queremos aplicar un papayazo tributario, queremos dar la oportunidad a la gente a través de un acuerdo del consejo, si los concejales así a bien nos ayudan a construirlo, permitirle a la gente que los recursos que provienen de los intereses de mora y los intereses de financiación se puedan reducir en un margen para que nos aporten capital. La estrategia también para comunicarnos con esta gente va a ser a través del celular, a través del mensaje de texto directo. A veces la forma como le llegamos a la gente para decirle, mire usted me debe, no es la correcta porque no tenemos bien ubicado cuál es su predio. En una base de 680 mil predios las inconsistencias en direcciones y nombres son normales, las mutaciones catastrales, los cambios de nombre son apenas lógicos y entonces mucha gente no sabe qué debe, ni sabe cuánto debe, ni sabe dónde va su proceso. Entonces, de pronto si les llega y se ve, yo sí estoy en persuasivo, de pronto me pueden embargar, empieza el tema de pago. Entonces, confiamos en eso, lo dije al principio, aún así la valorización que planteó el alcalde de Espina la primera vez es exitosa. Ninguna administración había superado el límite del 85% de recaudo, ya lo superamos, eso es lo que históricamente pretendíamos recaudar y podemos recaudar más. Entonces, vamos a orbitar en ese tema, con esa plata que recojamos seguramente vamos a hacer obras y esa es la idea respecto al tema de valorización. Los que nos comprometen, estamos comprometidos con la administración, obviamente porque queremos el progreso de Cali, queremos ver una Cali desarrollada realmente como lo que pasó con la primera administración de Jorge Iván de las 21 MHz, pues nos dimos cuenta y espero que el editor de mi programa coloque los apartes que le voy a pedir del discurso de posesión de Jorge Iván Ospina con respecto a varios lotes, el lote del Club San Fernando, el lote de la Plaza de Toros, que él dijo que iba a desarrollar esto, lo que tenga y obviamente usted será el encargado o el vocero de manifestarle que, ojo, porque él planteó que iba a comprar esos lotes, a mirar a ver cuál era la solución. ¿Qué tal si hacemos equipo y nos damos la oportunidad que lo que fue el Club San Fernando se convierte en un gran parque interactivo de bioenergía? Tener un proyecto de economía naranja que nos genere riqueza y que nos genere bienestar. En los predios frente a Cosmocentro, ¿y qué tal si allí desarrolláramos un gran parque? ¿Y qué tal que allí construyéramos un gran lago? ¿Y qué tal que fuese un gran espacio de la contemplación, las aves, un gran jardín? Pero también quiero pedirle al Honorable Consejo de la Ciudad que me permita declarar de utilidad pública todos los predios de Pance al lado del Parque de la Salud del Río Pance. Podríamos hacer un gran ahorro, podríamos comprarlos con recurso público y podríamos alargar el Parque de la Salud desde donde hoy está hasta la vuelta del BOFE. Y le podríamos decir a los constructores que allí no van a urbanizar. Porque allí hay un caso muy delicado en el Club San Fernando y en el parqueadero de la Plaza de Toros, de acuerdo a lo que yo he venido siguiendo con Claudio Borrero respecto a ejidos o respecto a quién compró el Club San Fernando y si eso era un ejido o no era un ejido, cómo es el lote, para que no vaya a enredarse hacia adelante con ese planteamiento que él hizo. Y luego de mirar qué conocimientos tiene el ingeniero Juan Diego Flores con respecto a eso que planteó él en su discurso de posesión como alcalde que iba a desarrollar el Club San Fernando, que iba a mirar otros predios, pues que hay una persona que conoce muy bien la ciudad con respecto a los ejidos y yo lo he tenido permanentemente informándome sobre esa situación. Y ya hay unos fallos que hay que tener en cuenta y que hay unos desacatos por parte de la administración que se los dejaron a Jorge Iván, que el doctor, el señor Armitache o Armitaches, como le dicen, dejó pendientes allí y no solucionó a pesar de ser advertido de que había un desacato, que habían unos fallos y hay desacato. Entonces a Jorge Iván le va a tocar mirar bien esa situación con esos predios. Yo quiero que todos pensemos que el narcotráfico le dejó a la ciudad de Cali una cicatriz muy profunda. Y parte de la filosofía cuando el alcalde Ospina plantea eso es si esos bienes adquiridos con dineros ilícitos, si esos bienes adquiridos a través del sufrimiento del pueblo caleño puedan destinarse a otro uso como para, en un proceso de reparación, lograr que Cali supere esa etapa oscura del narcotráfico de los 80 y los 90. Ahora bien, en el tema del Club San Fernando nos hemos enterado que extrañamente después de hacer el anuncio del alcalde, la sociedad de activos especiales saca a venta el lote. ¿Por qué más bien no viene la sociedad activa especial y le dice mire, busquemos un acuerdo, si usted quiere quedar con el lote para construir un parque, es que no nos queremos quedar con el lote para hacer algo indebido, es para construir un parque, para el disfrute de los caleños, para dar mayor espacio público, venga hagamos algo. Pero ¿por qué lo saca de manera indebida o de manera acelerada después del anuncio a la venta? Sí, es un cuestionante que debemos todos los caleños hacernos. Respecto al lote... No, y adicionalmente, de acuerdo a la información que yo tengo, aparece que ese lote lo compró X persona que mataron y que luego aparece... Bueno, esta situación es lo que usted dice, las cicatrices que dejó o que hay todavía del narcotráfico, que son problemas como esos, en donde se piensa desarrollar la ciudad para sanar una cicatriz y no que quede eso allí permanentemente. En algún momento Jorge Iván planteó, o se planteó hacer otro tipo de obra allí, para que no hagan la bulla para el hospital que lleva a Jorge Iván en el corazón, porque la gestión hecha en el hospital fue la que proyectó, diría yo, más a Jorge Iván. Entonces, este aporte que hacemos como medio de comunicación es el compromiso que tenemos con la ciudad, no solamente por decir que teníamos el conocimiento claro de la experiencia que había adquirido Jorge Iván y el tiempo, pues obviamente, de senador y el conocimiento que hoy vemos que está aplicando para el desarrollo de la ciudad. Entonces, son advertencias que hay que hacer y usted la tiene clara, doctor Juan Diego, respecto a esos problemas que hay. Lo mismo del parqueadero de la Plaza de Toros que se adelantó el negocio y hay una situación allí y la obra ha seguido construyéndose cuando eso era un ejido que se inundaba y, bueno, conozco la historia de eso gracias a Claudio Borrero. Esos planteamientos, de pronto, no a la ligera, sino que en su afán de querer desarrollar la ciudad, los planteó en su discurso de posición Jorge Iván. Es la advertencia que hay que hacerle y la investigación que usted puede aportar para el desarrollo que se está pensando con la administración, con esta administración de Jorge Iván Ospina. Yo creo que parte del éxito de que el alcalde Ospina volviera a repetir es que la gente confiaba en que planteó unas obras y las hizo. O sea, parte de la elección de este gobierno está soportada en el éxito de la inversión en infraestructura y en la transformación de la ciudad y en la transformación de la cultura tributaria en torno a lo que era un proyecto netamente de infraestructura. Pero no se convirtió solamente en eso, fue un desarrollo del pensamiento social y cultural de lo que el caleño tiene hoy como pertenencia a su ciudad. Así que cuando él plantea esos escenarios suenan muy lógicos y suenan muy importantes para el desarrollo de la ciudad, pero también sabemos que hay actores que orbitan en otros sentidos y que de una u otra manera tienen otros intereses. Tengo también que decir que en el tema que usted plantea el lote de los parqueaderos de la Plaza de Toros, nosotros no hemos querido abrir esa discusión, eso está allí pendiente. También sabemos que el lote que está al frente de Cosmocentro donde se hace históricamente la rueda es un lote que sí estuvo en un proceso de extinción de dominio, pero que hoy en día ya no está. Hace parte de un particular que al parecer logró demostrar, es la información que se nos ha hecho llegar, que ya no está en la sociedad de activos especiales, entonces habrá que mirar cuál es el camino a seguir, pero yo sí creo que la ciudad independientemente de eso necesita mayor espacio público, mayores parques, temas recreativos y que es un excelente mensaje pensar que se pueden construir bajo la cicatriz de lo que alguna vez fue predios pertenecientes al narcotráfico. Veo que, hablando en términos populares, se va a meter el dedo en la llaga, porque por ejemplo ese lote que usted habla donde en los fines de año funciona la rueda, hay una calle después de ese lote que se ha convertido en prostíbulos, se ha convertido en viciosos y que está acabada, o sea, no sé por qué o no se le ha cobrado la valorización para poder hacer la pavimentación de esa vía o la reparación de esa vía en donde hay una ceiba y bueno, hay una situación para aclarar respecto a la vía. Calle Segunda entre 50 y 48. Lo que pasa es que ese lote, cuando se desarrolle, cuando se desarrolle, su obligación urbanística es hacer esa media calzada por la carrera segunda y por la 48. ¿Qué pasa? Como estuvo en proceso de extinción de dominio, como nadie le ha metido mano, como nadie lo ha podido desarrollar, pues la obligación se ha quedado ahí, se ha quedado ahí. El municipio no la puede hacer, es hacer con recursos públicos, obligaciones del privado. Entonces, no nos podemos meter ahí, pero lo que sí queremos es que haya un desarrollo de ese lote para que todo el sector cambie. Que se aclare la situación con el lote, porque es que en ese caso de que sí, que fue que compró el uno, que eso era del narcotráfico, que se sabe que era, y aquí se comentan que eran de los Rodrigues o que era de Pacho Herrera o que era de no sé quién o que era de sí sé cuándo, que aparecen pues extraditados, o aparecen en los carteles, pues no es fácil para la administración de Jorge Iván y pues para un funcionario que tiene que recibir todos los golpetazos de decir ¿y cómo transitamos por esa vía entonces? Entonces, no se encuentra la respuesta porque jurídicamente lo está demostrando el doctor Flores, el ingeniero Flores, que tiene que hacer el desarrollo del lote, la pavimentación de esa media calzada que está sin pavimentar. Pero bueno, y la parte final allá de... porque hay media que está solucionado, pero al llegar a las 54, falta un pedazo o está deteriorado ese pedazo que es donde se hacen los viciosos y detrás del colegio... ¿Cuál colegio es el que está ahí? El colegio Juana Caicedo. Juana Caicedo. El colegio Juana Caicedo. Ese lote, hemos tenido inconvenientes históricos con él. Tengo que decir que, por ejemplo, ahorita para el recambio de la línea del miocable que estamos esperando todos, por cuestión de seguridad, era necesario que la gente que estaba ahí abajo de donde pasa el miocable fuera evacuada por cualquier tema de seguridad. tuvimos que hacer una mesa en donde a través de la Cruz Roja se garantizara que esos invasores que teníamos que sacar para meter el cable fueran restituidos después del cable porque el miedo de ellos era que se aprovechara el desalojo por el tema del cable, por la seguridad, para que los desalojaran totalmente. Entonces, a veces uno se encuentra en la administración unas insalidas que uno dice son invasores, son ilegales, están construyendo viviendas de uno y dos pisos, pero aún así reclaman sus derechos porque la vía judicial les da esas potestades. Hay muchos problemas que tienen que ver con eso en temas de invasiones, sobre todo en temas de vivienda, en temas de restitución de bienes públicos, que a veces así la administración municipal tenga la decisión, las ganas, la fuerza operativa, hay leyes que amparan incluso a quienes en determinado momento violan algunas leyes. A ver, doctor Flores, en ese tema del miocable, ¿se cambió o no? ¿Se agregó que se iba a hacer de Siloé a Cristo Rey el complemento? ¿Eso sigue en pie? ¿Lo que propuso la gobernadora? ¿O la gobernadora o los dos? No sé, porque adicionalmente tendría que decirle yo, bueno, y la otra propuesta de Jorge Iván de hacer la bajada del 18, por otro lado, ¿en qué quedó? ¿O qué conocimientos tiene usted? Bueno, usted me está metiendo en temas departamentales y en temas que no son de competencia directa a la secretaría, pero lo que hemos entablado con la gobernación, que ha sido un diálogo directo, tengo que decir que primera vez después de 14 o 15 años de divorcio entre las administraciones departamentales y municipales, esta es la primera vez que tenemos sinergia, amistad, compromiso y un buen entendimiento para temas de obras. Lo que le he escuchado a la gobernadora es la posibilidad de que se amplíe una línea de telesférico con intenciones netamente turísticas para poder que la gente vaya a Cristo Rey. ¿Qué pasa en ese proyecto? Como siempre, un proyecto tan grande, con una inversión tan alta, requiere unos procesos de construcción de estudios y factibilidad para saber cómo se va a hacer. Bienvenida a la obra para Cali, si es lo que la gobernadora va a hacer, contará con todo nuestro apoyo desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de planeación, pero debemos esperar que los estudios vayan avanzando para que nos digan cuánto cuesta y cómo se hace. Con respecto al tema de... ¿Qué estamos hablando? La bajada del 18. De la vía al mar, en el tema de la vía al mar hemos dicho lo mismo, nosotros creemos que es posible buscar una alternativa diferente a la vía existente hoy. Sería impensable que los predios aledaños de esa vía al mar, entre la salida al mar y el kilómetro 12 más o menos, pudiéramos comprarlos. Eso cuesta muchísimo dinero, muchísimo dinero porque históricamente años de, digamos, de poca presencia del Estado han dejado consolidar ese corredor como un corredor de vivienda, más que los anchos necesarios para hacer la vía. Así que una alternativa puede ser buscar una ruta alterna, ¿sí? Puede ser a través del cañón del río Aguacatal, puede ser a través, digamos, de lo que la vía de Aguacatal-Montevello podría posiblemente llegar hasta inmediaciones del kilómetro 12. Nuevamente, ¿cuál puede ser la financiación de esa vía? Un peaje. Y hemos dicho, quien no quiera pagar el peaje si la vía es una realidad, podrá utilizar la vía antigua. Claro. ¿Sí? Quien quiera pagar el peaje porque de pronto tiene una condición diferente o por el afán o por cualquier condición, pues puede utilizar la vía con peaje. En eso estamos estudiando cuál es la mejor alternativa vial primero, ¿sí? Porque es una zona difícil, porque es una zona montañosa, por los permisos que pueden requerir en el tema ambiental, por la topografía del terreno, mirar cuál puede ser la mejor solución técnica y después de eso saber cuánto puede costar para saber si el peaje da o no da. Ese pensamiento, ese proyecto o ese anteproyecto estaba, diría yo, más atrás que la posibilidad del tren de cercanías. No, esa es una solución que se viene planteando para los vehículos más que todo particulares en la salida al mar. Recuerden que de todas maneras el eje logístico del valle se va hoy hacia Jumbo y hacia Buga, ¿sí? La Nación ha invertido 2.2, 2.3 billones de pesos en la vía Mediacanoa-Buenaventura y está invirtiendo casi 600 mil millones en la vía Mulaló-Lobo-Guerrero. Sí, pero no me... O sea, quise hacer la comparación respecto a que una cosa es el tren de cercanías, ¿cierto? Que es lo que usted me está explicando y otra cosa es la obra que hablamos del 18 por otra parte. Entonces, lo que quiero decir es, ¿cuál de las dos está más cerca a ser una realidad del tren de cercanías? El tren de cercanías creo que debe ser la realidad en la que orbiten todos los habitantes de esta región. En el tren de cercanías hemos ido de la mano con la gobernación en unas mesas conjuntas. Para el tren de cercanías hay que constituir la autoridad regional de transporte, hay que constituir el ente gestor y hay que adelantar la factibilidad financiera, técnica y jurídica para que de esta factibilidad salga un proceso licitatorio que le entregue a cualquiera de esos concesionarios férreos la posibilidad de construir. Esas tres cosas que suenan tan sencillas estamos trabajando conjuntamente para intentar que durante este cuatrenio las logremos agotar todas y yéndonos de los gobiernos departamentales y municipales logremos por lo menos tener adjudicación y que el contrato se empiece a construir no importa no importa que sea ya en la siguiente administración. ¿Incluye compra de predios? Es un proyecto que no tiene ese componente como uno de sus principales traspíes porque el corredor ferro de Cali digamos en su mayoría está despejado porque tenemos la posibilidad de unos predios sencillos de comprar en torno a la conexión Cali-Jamundí y la conexión Jumbo-Cali pero tenemos unos puntos difíciles de resolver en lo que hoy tenemos como el planchón de Santa Elena en la conexión más o menos hay unos 15 kilómetros dentro de Cali y esos 600 700 metros van a ser un punto predial duro de resolver pero pues el proyecto creo que tiene una importancia regional que en su primera línea puede costar más o menos 3.4 billones y en su generalidad podría costar unos 9 billones de pesos entonces creo que eso hay que meterle dejarlo hecho porque invertirle a una región 2.3 3 billones de pesos es una oportunidad laboral y una oportunidad de dinamizador de economía que no tienen todas las regiones a ver veo que el interés de la administración de Jorge Iván con respecto a su secretaría de infraestructura vial me hace recordar a Gustavo Rivera Marmolejo que fue secretario de obras públicas en esa época se llamaba así y recuperó las volquetas y recuperó la maquinaria ¿cómo encontró usted esa situación en este momento de su secretaría? ¿tiene en este momento la secretaría las herramientas reales para el compromiso que usted está adquiriendo con la ciudad tan fuerte de mirarlo de la malla vial que para mí calificativo mío es vergonzosa ante el país de una ciudad que la visitan los turistas que en la feria de Cali decía uno con los turistas que pena con ustedes con esta situación de la malla vial y ellos mismos le decían a uno la ciudad está muy bonita pero la malla vial está acabada nosotros hemos recibido unos buenos equipos que están relativamente nuevos en términos de volquetas y grúas pero una cuadrilla de bacheo para poderla sacar a la calle necesita un camión una grúa una volqueta como mínimo una unidad de bacheo un compresor ¿cuántas motoniveladoras tiene? la alcaldía tiene dos motoniveladoras funcionando y una que habría que recuperar entonces una cuadrilla que la conforma de esos cinco elementos tenemos elementos buenos como volqueta y camión incluso grúa pero en unidades de compresión que es la que hace que el martillo rompa la vía y en unidades de bacheo hoy tenemos deficiencias entonces son equipos que cuesta recuperarlos no es una recuperación que requiera mucho dinero pero se necesita el dinero para recuperarlos para poder que esta cuadrilla sea operativa de lo contrario pues si tenemos camión y volqueta pero no tengo como romper la calle o no tengo como hacer la unidad de bacheo antes entonces lo que queremos es recuperar esas pequeñas maquinarias para poder armarse 10, 12, 15 cuadrillas y poder ser un poco más operativos ese es el compromiso que tenemos hemos hablado también de la recuperación de asfaltos en frío creo que Cali ya es una ciudad por su envergadura que necesita un salto en tecnología en tecnología ecológica para poder no consumir tanto asfalto sino que el que tenemos recuperarlo repotenciarlo y volverlo a poner que nos daría garantía de servicio y que además de eso estaríamos siendo consecuentes con los temas ambientales pero esa maquinaria pues que la encuentra uno en la forma de utilizar las redes sociales que va quitando el asfalto lo va reciclando y lo va volviendo a colocar ¿ya la tiene la Secretaría de Infraestructura Vial? no, no la tenemos ¿la va a comprar? es mi objetivo ¿tiene ya el presupuesto o simplemente ya pidió la cotización o cuál es el procedimiento para adquirir esa maquinaria que a mí me parece que la ciudad usted lo ha dicho ya la requiere ya la requiere yo pienso incluir en el plan de desarrollo una meta que sea recuperación de asfalto a través de esa meta macro del plan de desarrollo lo que vamos a poder hacer es dejar una ficha y pedir los presupuestos en este momento la Secretaría adelanta primeros contactos para saber son máquinas muy especializadas de las cuales pueden haber uno o dos proveedores en el mundo con representación obviamente en Sudamérica o incluso pues si hay que ir a buscarla en otro país y realizar la importación pues tampoco es una cosa muy compleja pero queremos dejarlo en el plan de desarrollo como uno de los objetivos queremos intentar pedir presupuesto para eso yo he hablado que eso no me atrevería a decir un valor porque no estoy seguro de cuánto puede costar sabemos el procedimiento pero pienso que en las magnitudes del problema de Cali con la magnitud del presupuesto que se tiene Cali la máquina no puede ser cara ni barata es un costo-beneficio que la ciudad le va a aportar y que probablemente nos encantaría tener cuatro o cinco máquinas de esas pero por lo menos podemos empezar con una ese es un magnífico objetivo pero miren acaba de llegar la siguiente información el alcalde de Cali Jorge Iván Ospina anuncia tomar posesión del lote del Club San Fernando no sé si usted tiene información que esta mañana a las nueve de la mañana él pretendió llegar allá dice ante la absurda idea de la sociedad que usted ya comentó de salirlo a vender de salirlo a vender él va a tomar posesión de ese lote ¿qué conocimiento tiene usted? pues me toma por sorpresa pero creo que es una una forma simbólica de proteger un bien que debe ser para la ciudad y que no debe ser para un particular yo no quiero pensar delgado ni quiero insinuar nada pero ¿por qué después de que la ciudad pretende hacer un proyecto para todos ¿por qué la sociedad de activos especiales rápidamente saca o en un proceso corto de tres días la venta de un lote? sí es la inquietud que nos llega esperemos a ver ya mañana habrán noticias sobre este de posesionarse del lote y es la acción pedagógica es la acción pedagógica de decir aquí estamos no nos saca una cosa de esta déjenos avanzar como sociedad además porque se va a encontrar con una cantidad de problemas graves que es que eso lo tenía una persona que supuestamente estaba vinculada al narcotráfico que lo asesinaron o lo mataron y entonces alguien dijo que lo compraba o se posesionó y del lote también entonces allí apareció el cuento de la carpa la carpa esta y bueno esperamos que Jorge Iván como se caracteriza y con el respaldo de la ciudadanía no nos vamos a dejar robar ese lote porque es que para mí aquí hay una una situación que es de la que está cansada la comunidad colombiana que es unos negocios raros que están apareciendo y aparece casos como este en un lote que hay la información y entonces Jorge Iván tiene la reacción de decir pues me voy a posesionar del lote para mirar a ver que me expliquen por qué aparece esa venta o aparece que van a vender ese lote sin contar conmigo como usted lo ha dicho pues que lo compre entonces el municipio pero que no se vaya a terminar metiendo en un problema porque compra una situación de un lote que pasó por el narcotráfico no sé qué situaciones eso es la parte difícil de manejar diría yo Juan Diego pues yo creo que ahí sí hay que tener claridad si el lote pertenece a la sociedad de activos especiales y tiene resolución de extinción de dominio su pasado nefasto finaliza en la sociedad de activos o sea no creo que haya problema jurídico para comprarlo desde el punto de vista de la administración ya está saneado y uno entiende que con un bien que está en la SAE ya está saneado se le puede vender a cualquier particular pero lo que no entendemos es la idea la idea contraria de anunciar un proyecto para la ciudad y en contravía de eso anunciar la venta a un particular no además porque todos nos damos cuenta que lo que cae en estupefacientes para ser para llamarle claramente a la entidad que está con ciertos bienes que se le se le incautaron decomisaron o incautaron al narcotráfico pues están acabadas yo vivo en un condominio en donde hay una casa que está por cuenta de de estupefacientes y resulta que ya la casa se está cayendo y nos tiene perjudicados porque no pagan administración dejan acabar esto ya se robaron todo lo de los baños etc entonces es una pésima administración lo que está pasando con esos bienes que no le causan ningún bien a la ciudad sino al contrario la perjudican entonces y más con situaciones como esta que se plantea en donde dejamos testimonio claro para que la comunidad sepa que debemos respaldar la administración en actitudes como la que se presenta con el lote del club de San Fernando a ver que se me queda pendiente para definir con Juan Diego Flores ayúdeme si usted tiene algún tema que le interese que la comunidad sepa Juan Diego bueno yo creo que ya por último decirles que una vez superemos estos primeros seis meses de las obras del sur vamos a concentrarnos en un plan vial para Cali un plan que tiene obras en el sur como la circunvalar probablemente uno o dos puentes sobre la 16 y la 13 con carrera 100 la posibilidad de recuperar el centro histórico de Cali en el puente que hace falta histórico de la quinta hacia el oeste el puente hermano o el puente gemelo del que hizo el alcalde Guzmán la posibilidad de recuperar la circunvalar en su conexión al oeste y los proyectos que tienen que ver con mega obras fase 2 posiblemente el peaje respecto a la vía o la salida al mar y estamos evaluando los temas del tren de cercanías eso es lo que viene lo que estamos construyendo queremos que ese plan sea bastante eficiente contra los recursos que vienen de la nación del departamento y de Cali o sea que aquí haya sinergia ser complementario en esas inversiones para que eso funcione bien queremos intentar que también este plan vial que queremos hacer impacte en mayor oferta vial no queremos desperdiciar la plata en ciclos rutas pequeñas o aisladas en andenes pequeños sino en concentrarnos en grandes recursos grandes proyectos de inversión en infraestructura que se necesitan hace mucho tiempo y a eso buscarle unas fuentes de financiación diferentes renegociar el empréstito recuperar cartera de mega obras recursos de libre destinación recursos nacionales o complementarios para poder que eso funcione pues lo vemos muy bien intencionado obviamente planificado todo de lo que nos ha hablado no me he atrevido a decirle lo de los taches porque me parece que esa es una plata que no sé cómo fue el negocio no quiero ni saberlo pero en lugar de mejorar la movilidad en la ciudad que no le corresponde a usted realmente la movilidad pero que si contribuye usted para que o mejore o se empeore la movilidad entonces por eso no es fácil colocarlo a usted contra la pared de decir y los taches que pues es una contratación que se hizo por parte del secretario de tránsito con la autorización del señor Armitazzi por eso se le colocó jocosamente por parte de la ciudadanía al señor Armitazzi por los taches estos que empeoraron la movilidad en la ciudad de Cali pero que conocimiento o que que le corresponde a infraestructura respecto a esta situación o todo se le chuta la pelota a tránsito realmente es un tema más de movilidad yo creo que hay que más bien pensar que en algunos casos funciona bien en otros casos no funciona y pues pedirles a ellos si hagan la evaluación para que ellos determinen que se queda y que se va estoy de acuerdo con usted y por eso lo advertí de que no tenía por qué cargársele una situación a infraestructura que no tiene nada que ver y es de movilidad pues de mi parte y la ciudadanía lo ha entendido y espero que lo asimilen bien tenemos plena confianza en la administración de Jorge Iván Ospina y tenemos plena confianza en el caso personal en la administración de la Secretaría de Infraestructura y Valorización que es la que le han entregado a usted doctor Juan Diego y le agradezco porque entre la verdad y la amistad yo prefiero la verdad y creo que usted perdón se caracteriza por eso por decir las cosas como son y así claritico como le gusta a la comunidad muy amable por haber asistido a su programa la verdad y la amistad y el mensaje final bueno a usted muchas gracias por invitarme como siempre pueden contar que nosotros vamos a estar informando respecto a estos temas de ciudad vamos a estar socializando todos estos proyectos que en verdad lo único que buscan es la mayor oferta vial una mejor movilidad y mejorar la calidad de vida de los calentos muchas gracias nos vemos en ocho días cuando estaremos nuevamente aquí en su canal Cali TV en su programa entre la verdad y la amistad porque yo entre la verdad y la amistad prefiero la verdad porque es que sin verdad no hay amistad entre la verdad y la amistad yo prefiero la verdad porque sin verdad no hay amistad que es de la verdad que es la realidad o Gracias por ver el video.